Y si te dijeran que te quedan 24 horas de vida, ¿qué harías? El último día de mi vida es el nombre de la obra que corre a cargo de Miguel Valles y bajo la producción de Alejandro Medina, contando con un gran elenco conformado por Fernando Carrillo y Bonmontero, Antonio Escobar, Andrés Puentes Jr., Lopoldo Dubuc, Julián Vázquez, Edgardo Escobar, quienes además le dan la bienvenida a su compañera Maribel Fernández La Pelangocha. Esta comedia nos narra la historia de Juan, un hombre al que le acaban de informar que le quedan justamente 24 horas de vida, por lo que podrás ver todo lo que es capaz de aguantar con tal de seguir viviendo, lidiar con los disparates de su madre, la histeria de su esposa y por si fuera poco los chistes de su mejor amigo. En esta segunda temporada, Fernando Carrillo mostrará su lado más sensual, así que ven a pasar un buen rato en el Teatro Tepeyac. Las funciones son los viernes 7 y 9 de la noche y sábados 5 y 7 de la noche. Este gran reparto te atrapará en la trama de principio a fin, robándote carcajadas y haciéndote reflexionar, pues este es el momento de disfrutar y demostrarles tu amor a todas esas personas que son especiales en tu vida. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube.